...participante. Va a ser la pechenera, como está mandado, y después los dos cantes de libre elección, la rondeña y fandangos. La guitarra la va a poner Didier Macho. Ningún instrumento, de cuanto suspiran, tiene forma humana. Ningún instrumento. Salvo la guitarra. Vamos ahora a escuchar el cante, los cantes del segundo participante. Viene desde una población próxima, hermana, Medina Sidonia, Juanito Berrocal. ¡Gracias! 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 Bueno, ante todo buenas noches, voy a empezar haciendo el cante por petenera. ¡Vamos, Juanito Berrocal. ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y que no doblen las campanas Por esa mujer que ha muerto Que él ha matado y él cree Que él ha matado y él cree Y él sufrir y el sentimiento Que no doblen las campanas Por esa mujer que ha muerto Que él ha matado y él cree Que él ha matado y él cree ¡Ole, ole! 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 Bueno, ahora voy a hacer el cante por Rondeña! ¡Ole, ole! 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 Los serranos de Rondao Y como el Aguilar Real Son los serranos de Rondao Y navegando me perdí Y por eso amaré de Dios Ahí navegando me perdí Y con la luz de tu sol Yo acuerzo de Marzalí Y de acuerdo 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 de Marzalí Bueno ahora voy a terminar por Fandango ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay! ¡Catalogierro doble! Preso en la cárcel y un día Ay, 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 que hasta los hierros yo doblé Y con otro tú te divertías Y no viniste a verme siquiera una vez Y mañana me he quitado la vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y con las lágrimas se paga la pena grande que se llora Con las lágrimas se paga La pena grande es la pena Que no se puede llorar Y esa no se va Afriquez La pena grande es la pena grande que se llora